Pues nada chicos, bienvenidos a ParrotPenis, el canal en el que pase lo que pase, aunque el juego empiece sin mi, te debemos sentir bien, dentro intro Vale chicos, antes de comenzar quiero deciros una cosa, quiero darle las gracias a un suscriptor llamado FuckingPlayer Que ha sido quien me ha hecho este layout y la miniatura y bueno, ojo a la cara que me ha dejado el programa Pero bueno, eso es otra cosa, así que nada, tendréis el canal de FuckingPlayer en la descripción Y de verdad, muchas gracias por este increíble layout y esa increíble miniatura, ahora sí, vamos con la serie Pues nada chicos, nos encontramos ya aquí, al fin, en otra serie de Pokémon Nos encontramos en Pokémon Hairgold Random Lock Y me diréis, Sergio, ¿qué es un Random Lock? Yo, mientras que va empezando esto, mientras que el típico profesor Oak nos va soltando su cuñazo, os lo voy a ir explicando, ¿vale? Básicamente, un Hard Lock es una variante de un Nudlock, me diréis, vale, muchos nombres Explícate, un Nudlock es una versión para jugar a Pokémon en la que tú solo puedes capturar el primer Pokémon de la ruta No puedes utilizar pociones y si se te muere un Pokémon, no puedes volverlo a utilizar Así que en el momento que se te mueran todos los Pokémon en un combate, se acaba el Nudlock, se acaba el juego Pero es que el Random Lock es otra versión, todavía esto voy a ir pasando, esto perdón, que es que no estoy atento a todo El Random Lock es otra versión del Nudlock en la que casi todo es random, como indica su nombre Entonces, el primer Pokémon de la ruta va a ser random, totalmente todos los Pokémon que salgan van a ser random Tanto de entrenadores, como de líderes, como Pokémon de ruta, tanto como los iniciales Es decir, estamos en segunda generación, en Hergol, el remake del Pokémon Oro Y los Pokémon iniciales que te van a salir no van a ser ni Syndaquil, ni Chikorita, ni Totodile Así que vamos a ver a quién nos sale, bueno, en fin, aquí nuestro querido amigo el profesor Oak nos va a soltar su rollo Así que me lo va a soltar un poco Lo que nos dice es que el mundo está habilitado por maravillosas criaturas llamadas Pokémon Que convivimos en paz y en armonía, algunas veces luchamos, otras veces no Bla, 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 lo de siempre, así que ahora, ¿eres chico o chica? Vale, soy chico, vale, es que ya esto, lo siento chicos, de jugar a todos los juegos de Pokémon ya me suena familiar A ver, y dime, ¿cómo te llamas? Vale, yo te digo cómo me llamo Es un poco acosador, pero yo te lo digo, a ver, me llamo Pa... A-R-R-O-T Parrot ¡Bien! Me sé mi nombre Vale, vamos a ver, sí, me llamo Parrot, vale, muy bien, Parrot Tu leyenda está a punto de comenzar, venga, vale Ahora sí, ya perdonad chicos, ya no me voy a saltar nada, ahora leeremos todo porque es lo suyo en estos juegos Pero es que a ver, el discursito ese ya me lo tengo muy visto y quiero hacer algo en este episodio O sea, no quiero que simplemente sea leer y eso Por cierto, me estoy saliendo plano, es que me acaban de cortar el pelo y me lo han dejado en plan todo súper para arriba Pero bueno, en fin, ya estará bien el pelo, no os preocupéis Ah Parrot, ¿estás aquí? Tu amiga Lira ha venido hace un momento Hace un rato, Dios, quiero poner esto en rápido, por Dios Estaba buscando a su marril Ah, y nuestro vecino, el profesor Elm, te andaba buscando Se ve que quiere pedirte un favor Su laboratorio está aquí al lado, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé Antes de que te vayas, asegúrate de que no te olvides nada, ¿eh? Vale Mete todo lo que te haga falta en esta bolsa Nos dan la bolsa, ¿vale? Joder, de esto me acuerdo todavía Toma tu ficha de entrenador Nos dan la ficha de entrenador En este cuadro no podrás guardar todos tus progresos Guardamos los progresos, ¿ok? Es muy práctico Y el botón de opciones, ¿vale? Ok, nos lo pasamos por ahí A ver, lo primero que quiero hacer, por favor Lo siento por un momento Quiero poner las opciones Esto en rápido, ¿vale? Ya está O sea, el resto ya veremos si tenemos que cambiar algo más Pero por ahora quiero el texto en rápido Porque es que, de por sí, me trabo mucho leyendo Pues como que encima Si me lo van poniendo así despacito Pues más complicado No lo puedo mover Ah, vale, viene marril Joder, de esto me acuerdo cuando era pequeño, tío Ah, que recuerdo, joder Es que este juego a lo mejor lo jugué yo con, ¿cuántos? ¿10 años? Tengo 18 Es que hace la mitad de mi vida que juega este juego La madre, vale Y esta lira Mira a su marril Todo ese plan súper contento Súper happy flower Se va De una vuelta y se pira Pero Pues no está nada Ahora van a hablar con nosotros, supongo, ¿no? Pues nada Nos han hecho un poco el vacío, ¿sabes? Yo encuentro a su marril Y se queda conmigo Pero nada ¿Para qué me vas a dar las gracias? Somos amigos de la infancia ¿Qué más da? Supongo que esto es el laboratorio del profesor Elma Podría Voy a hablar con esta mujer ya que estamos A ver qué me dicen Ah, qué bolsa más chula Ok Ah, este era el malo, creo Este era en plan nuestro alter ego A ver qué me dice Así que este es el famoso laboratorio del profesor Elma Eh, ¿qué estás mirando? Dios Nos va a salir un cayu que no una onda vital y nos echa Vale, en fin Vamos a intentar entrar a hablar con el profesor Elma Vamos a ver por citas A ver, tengo ganas de ver mis iniciales O sea, yo quiero que Que se calle que me dé mis iniciales A ver Parrot, te estaba esperando ¿Conocías mi laboratorio? Hoy en día es de lo más normal llevar Pokémon contigo dentro de las Pokéballs, ¿verdad? Pero antes de que se inventaran las Pokéballs La gente iba a todas partes con los Pokémon a su lado Eso es, como tu amiga Lira Aunque llevarlos dentro de las Pokéballs es mucho más práctico Creo que dejar que caminen contigo también puedes aportarles algo positivo Probablemente influye en su desarrollo y su evolución Tengo una idea Voy a hablar de un Pokémon Quiero que lo lleves junto a ti y observe si muestra algún sentimiento o vínculo especial con las personas Perfecto Yo quiero Dame ahí Pokémon El Pokémon estoy encima Vale, ahí están los tres iniciales para elegir ¿Quieres saber quiénes son? Oh, vaya Tengo un email Vale Escucha, conozco a alguien llamado señor Pokémon Que si no me equivoco es el profesor Oak No estoy seguro, pero creo que sí Siempre está investigando cosas extrañas Y se emociona muchísimo cada vez que descubre algo Me acaba de escribir un email diciendo que esta vez ha hecho un hallazgo bastante importante Quizás se trate de otro huevo Pokémon En cualquier caso, no puedo moverme de aquí porque estoy dirigiendo una investigación Y tengo una montaña de trabajo Ah, ya sé Podrías ir tú en mi lugar Vamos, házmese favor Espero que se esté escuchando todo bien chicos Lo siento, si se escucha un poquillo mal Es el primer vídeo, ¿vale? Elijo un Pokémon de los que hay ahí encima Vale, vamos a ello Vale Nuestro inicial es Comen chicos Vale, ahí se eligen Uff Vale X To... ¡No! Totodile no puede ser ¡Bichu! ¡Totodile! 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 A ver De todos los Pokémon que hay, ¿vale? Porque creo que aquí esta quinta generación en este Random Lock En el programa que te hace este Random Lock ¿Qué posibilidad hay de que te salga un Totodile? Que por mí ha encantado, ¿sabes? Pero ¿de qué tipo es? ¿Un Totodile de tipo fantasma? Lo siento, me voy a coger a Totodile Sé que técnicamente no es Random Pero a ver, es un Totodile de tipo fantasma Y no va a tener nada de tipo agua Así que nada, oye, yo contento nada Me voy con un Totodile No sé cuántas posibilidades hay de verdad De que te salga un Totodile Pero es muy difícil, vale Aquí me hace hablar de otra cosa Los Motes En este caso, a este le voy a llamar el nombre Sergio Para no hacer nada raro Pero Quiero que me pongáis por los comentarios Si queréis que seáis algún Pokémon Eso sí, os pido por favor Que no os enfadéis Si muere vuestro Pokémon, ¿vale? Porque Es un Random Lock, ¿vale? Ahora vais a ver los ataques que tiene mi Totodile No va a tener ni arañazo, ni pistola, agua Ni nada por el estilo Así que si se muere vuestro Pokémon cuando os toque Tranquilos Porque probablemente como somos poquitos Podrá haber otra vez Otro Otro Yo O sea, otros otros Otro vuestro alter ego en Pokémon, ¿vale? Que no me explico bien Vale Creo que si llevas el Pokémon a tu lado No tardaréis mucho en llevaros bien ¿Qué te parece? Iré hasta la casa del señor Pokémon Y en caso de que tu Pokémon se haga daño Puedes curarlo en esta máquina de ahí Es un dispositivo que controlo fácilmente con mi PC Perfecto Es un Healer Vale El señor Pokémon Eh, perdón, a ver Sí El señor Pokémon va a todas partes buscando rarezas Vive yendo hacia el norte Eh, pasada Ciudad Cereza Vale, eso es por la izquierda Si no me equivoco Es que no me acuerdo ya casi de este juego ¿Me haces un gran favor yendo hasta allí, Parrot? De nada Me podría regalar algo Pero bueno ¡Bua! Vale, espera, a lo mejor hablo muy rápido A ver que no lo dice Eh, Parrot Quiero que tengas esto para hacernos el recado ¿Has obtenido po- Oh, pociones Eso viene genial porque como os he dicho En los Nudlock No se pueden comprar pociones Creo Espero no estarme alimentando Porque es bastante complicado Pero bueno, en fin El Pokémon que llevas contigo aún no es muy fuerte Así que podrías tener problemas En caso de que resulte herido O conviene que le des esta poción enseguida Ok Os quiero decir que si ahora mismo muere mi Toto En el primer combate que hagamos Pues como que no se va a acabar la serie, ¿vale? O sea, tenemos que dar un poco de tiempo Para que se asiente Por decirlo de una manera Porque si no O sea, podría acabar el Random Lock hoy Y no es plan O sea, a lo mejor la primera medalla ya Tengo que estar asentado del todo En el momento que tenga tres Pokémon Yo creo que va a ser la cosa que voy a poner Cuando tenga tres Pokémon Si se muere alguno Sit happens Vale Eh, Parrot Eh, te ha dado un Toto Es que en serio Es un Toto Toto de aire En fin Bueno, en fin Qué bien, es un Pokémon genial Si lo llevas junto a ti Te irá tomando cada vez más cariño Y nunca está de más que te gires a hablarle De vez en cuando Vale, está bien Ya sé Deberías ir a enseñárselo a tu madre Venga Joder, Dios mío, ¿vale? Lira, relájate No quiero problemas contigo, ¿vale? Eres una chica muy fuerte Por cierto Siendo un Random Lock Esta Lira tendrá un Mariel O será un Pokémon aleatorio No lo sé La verdad es que los de Bento No sé si son aleatorios o no Ahora eso sí Voy lento Porque es que encima Estuve probando Y si te teletransportando O sea Si andas rápido Es como si te fueras teletransportando Y es un poquito mal Y no me apetece Entonces, pues bueno Ah, Parrot Qué Pokémon más mono Te lo ha dado el Profesor Elm Espera, es voz de chica ¿Y qué te ha pedido? Oh, eso no va a ser nada fácil Pero si el Profesor Elm confía en ti Eh, deberías aceptar su misión Ah, sí Casi se me olvida Han traído el Pokégear Que ya vamos a arreglar Toma Parrot ha recibido un Pokégear Ok Ahí tenemos eso Creo que es el móvil Creo, a ver Pokémon Gear O Pokégear Para hacerlo más corto Cualquier entrenador experto lo lleva Puedes usar el Pokégear Para llamar por teléfono ¿Sabes cómo se hace? Sí, mamá Sé cómo se hace Solo hay que Le digo que sé cómo se hace Y me lo expliqué igual En fin, muy típico de madre Solo hay que encenderle el Pokégear Y tocar el icono de teléfono Los nombres de tus contactos Se registrarán automáticamente Así que solo tienes que seleccionarlos Seleccionar el nombre de la persona A quien quieras llamar Y es muy fácil Vale, perfecto Pues nada, nos vamos Dios, es que en serio O sea, no caigo Bueno, estaréis viendo por el layout Por... Espera, a ver Por... No Por aquí Ay, Dios mío Qué difícil es esto Por aquí Tenemos a nuestro Totodile Con el nombre de Sergio Pero en serio Es que es muy random Aunque te salga un Totodile Es que es un Totodile Es que es un inicial de este juego Creo, ahora me estaré equivocando Y no es de segunda Totodile Sí, sí lo es, ¿no? Es Sindaco y el Chigorita Y Totodile, ¿no? ¿No? Espero que sí ¡Uah! Elma Vale, iba a decir que quiero ver Mi primer combate A ver, venga, vale ¿Qué nos dice el señor Elma? Bueno, sí Te voy a decir que te... Lo ves es que se teletransporta No me gusta Pero es que va muy lento Casi se me olvida Debería darte mi número de teléfono Para que te has registrado El número de Elm En el Pokégear Perfecto Vale, venga, vamos Ya sabes Llámame si necesitas algo Ok Adiós, señor Elm Vale, te puedes ir ya Y me puedo ir yo Sí, gracias Ahora mismo, a ver Vamos a tener algún combate En esta ruta 29, ¿vale? Pero En el momento que tengamos Pokéballs Porque ahora no tenemos Podremos volver a capturar Un Pokémon de esta ruta Ya que ahora no hay posibilidad Alguna de capturarlo Pero bueno A ver Quiero ver No sé, me llama la atención Quiero ver cuál es el primer Pokémon Yo he jugado simplemente Un Random Lock Para el canal de un amigo De Jess Que le conocéis Está, si no, su canal En los canales recomendados Un Vespiquin ¿Vale? Por cierto, no he visto Ni habilidades ni nada Y solo juego un Random Lock En mi vida Entonces tenía muchas ganas De jugar una serie así Porque me gustan mucho Entonces vamos a ver Un momento Quiero ver Los datos de mi Totodile Ataque 13 Bien Defensa 11 Está bien, muy bien Bastante bien Ataque especial 11 Y defensa especial no Velocidad Es un poco lento ¿Qué movimientos tiene? Encanto y Garra Metal O sea Bueno, a ver Con Garra Metal La verdad es que Puedo hacer bastante Pupo ahora mismo Luchar Garra Metal ¿Qué me comen? ¿Vale? ¡Wow, wow! Eso le va a hacer bastante polvo Le va a hacer Mucho daño Vale, a ver qué tiene Ojo, cuidado Nieve en polvo Esto que me hace Es tipo Un ataque tipo hielo Supongo, nieve ¡Uh! Cuidado que somos a cero, eh Bueno, es muy eficaz Eso que es muy eficaz Vale, Garra Metal La verdad es que O este Vespiquin Ha sido muy lento O nosotros subimos muy rápido No sé, me Me da un poco de miedo Me da un poco de yuyu El tema de que Los tipos de los Pokémon Estén alterados Me da bastante yuyu Porque entonces ya es que No sé cómo voy a tener que atacar A los Pokémon ¡Hostia! Claro, es una tercera evolución O segunda evolución Y da un montón de puntos Claro Ahí estamos Subimos de nivel en un combate Y psicohonda ¿Ha aprendido en un nivel ya? ¿Un ataque? ¿En serio? ¿Really? Vale, bueno Psicohonda No sé si es especial Es normal No lo sé Dios mío, qué ganas tenía De jugar estas cosas ya Llevamos 11 minutillos De vídeo apenas Y ya me estoy poniendo ganas A ver Creo que por aquí No se podía ir Es que No quiero perder mucho tiempo Pero por aquí No necesitabas El AMO corte Y todavía no la tenemos Obviamente O sea, acabamos de empezar El random lock Si tuviéramos ya corte Hombre, habría sido un puntazo Que no saliera todo Todo con corte La verdad Pero bueno Es tipo fantasma En realidad tampoco habría hecho mucho Creo que era por aquí No luches contra nadie Perfecto Vale, hay un hombre Voy a ir a hablar con él Ya que estoy Venga, vamos a ver Qué nos comentas Quería descansar un poco Así que guardé la partida Ok Me encanta porque Una persona que se supone Que es real en el juego Guarda la partida ¿Vale? Os imaginaros que Vais andando a casa De un amigo o una amiga Y decís Ah, estoy cansado Voy a guardar la partida Y te tumbas en medio de la calle En fin Bueno Cosas de Pokémon Vale, chicos No lo tengáis en cuenta Vamos a ver ¿Quién es? Un referior Un referior ¿Y qué le hago ya? Si con onda Es lo único que le puedo hacer Porque ya me dirás Con qué le ataco yo Un referior O sea, en el momento Que me hace mucho a Pupa Me piro, eh Guillotina Menos mal que no afecta a Sergio Porque es tipo fantasma Me piro O sea, huir Pero ya Ah, no puedo escapar Bueno, vale Os digo Va a morir Ney Toto David va a morir Va a morir O sea, es Muy eficaz Solo tengo Garra Metal Pero yo os digo O sea, por ahora no empieza El random lock Ya que no tengo posibilidad De capturar otro Pokémon Entonces Es eso Es que Es imposible Poder matar a este inferior Encima que no te deja huir Es que no le hago daño, tío No le hago ni cosquillas Si con onda Es lo único que tengo Pero bueno, en fin Ya os digo Esto es lo que tiene el random Soy tipo fantasma En teoría No me va a hacer daño Menos mal Menos mal Menos mal Ya os digo Que es que no le puedo matar Es que es imposible O sea, es muy complicado Porque encima Ha usado telepata ¿Esto qué me hace? O sea, la verdad es que Vale, apuntas Es que o sea Me está apuntando todo el rato Eso es para que no falle Supongo que eso lo aumentará La precisión Pero vamos Que no le matamos Uh, oyes A lo mejor No, no, no Ah, telepata Oye, mientras que me siga apuntando Estoy ahora Estoy muy relajado Vale, os lo digo Estoy relajado Porque como sé Que con que pierda No pierdo a mi inicial Pues no me importa Pero el momento que Es que me llego en contact Con este referio En el episodio 3 Que ya puedo perder al Pokémon Y me puede dar un infartito Vamos a ver Oh, oh Bueno, claro Es un referio Es una evolución por intercambio O sea Muy bien Perfecto Vamos a ver Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Lo que sube de nivel O sea, tengo el nivel 7 Ya con la tontería Voy a bajar por aquí Y voy a tirar por aquí Que creo que por aquí Ya tenía que estar la ciudad Si no me equivoco Eh, os digo que los episodios De esta serie Van a durar unos 15 minutos A no ser que me pidáis Me insistáis en que duren un poco más Pero es que Teniendo en cuenta mi ordenador Vale, chicos Que no es fácil esto Aquí Ah, vale, vale Aquí no os explicaban Bueno, como en todos los juegos Te explican Que hace todo Empezar Empezaste hace poco, ¿verdad? Estoy seguro Porque soy Robert de Nioh de repente En fin Está bien Todo el mundo es novato alguna vez No te preocupes Yo puedo enseñarte algunas cosas Sígueme Me gustaría moverme, señor Pero no me deja Ah, vale Es parte del juego Bien, me estaba sustando ya Vale Oh, lo siento No me había fijado En que no tienes unas deportivas Vale Voy a ir más despacio Para que puedas seguirme Vamos, a ver De todas formas Bueno, en fin No voy a decir nada Juegos de Pokémon, ¿vale? Esto es un centro Pokémon Aquí se curan a tus Pokémon Gracias Dios mío Vas a necesitar muchos de ellos Así que es mejor Conocerlos bien La verdad es que sí No me gusta perder A ningún Pokémon así Random De forma random Entonces, pues Bueno A ver Esto es una tienda Pokémon Hay Pokémon para capturar A los Pokémon salvajes Y otras muchas cosas Vale Guay Chachipista, chico Vale, vamos a ver Que nos comentas ahora La ruta 30 está por aquí Los entrenadores luchan entre ellos Con sus queridos Pokémon Además, todo recto Todo recto se encuentra La casa del señor Pokémon Lo sé Gracias Ya me la habían avisado antes Pero bueno Si veis puntitos por la pantalla Es cosa del juego Vale, no puedo cambiarlo No sé XQ Pero bueno Dios, es que tengo un total Es que si vos me entendéis Es un random look En fin, bueno Como puedes ver Esto es el mar Algunos Pokémon Solo viven en el agua Gracias A ver Bueno, voy a pasar rápido Porque quiero acabar esto ya Por favor Vale Y esta es su casa Supongo A ver qué me dice Y esta es mi casa Por haberme seguido todo el rato Sin rechistar Los personajes de Pokémon No dicen nunca nada En fin Voy a darte mis deportivas Están que lentitas Y huelen a pie Jeje Es broma No te preocupes Son nuevas Paro Te he recibido deportivas Perfecto Mira, ya me cae bien este señor Ya me ha dado las deportivas Ya me puedo mover rápido No sé cómo funcionaban Dice lo siguiente Puedes correr tocando las deportivas En la pantalla táctil Esta Y también Ah, vale Hay otra forma Vale Puedes correr manteniendo el botón B O sea, ahora podemos ir más rapidito ya Podemos Por favor Dime que sí Podemos Podemos Sí Vale Vamos un poquito más rápido Al fin Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí Porque si no el episodio se me va a hacer muy largo Pero nada Espero que os haya gustado mucho este primer episodio Si es así Dejar vuestro like Por este todo Que no debería ser random Pero es random Porque es tipo fantasma y esas cosas Y espero que nos veamos en el próximo episodio Esta serie va a ser Todos los martes Los jueves Y los sábados a las 4 Si todo va bien A las 4 siempre a la misma hora Y nada Si os ha gustado Dejar vuestro like Y nos vemos este jueves En el próximo episodio Así que nada Hasta la próxima chicos Adiós 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 Adiós